Hola Yandir, le damos 5 minutos porque estoy brincando en el piano. Sube la balanza, para ganar cuándo es la primera. Ahí está, mejor, para esa va a cerrarlo. Renato, Renato. ¿Cómo va a ser la trapección? ¿Cómo va a ser la trapección? ¿Tienes que tratar con tal...? ¡Vamos! ¡Los 10,15! ¡Sesenta y tres y medio, carío! ¡Carió! ¡Sala la balanza! aplausos 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 a la logia a la balanza para la foto categoría 63 y medio capas 24 y medio listo listo y Fernando Montenegro Fernando Montenegro la balanza para la foto ya perfecto en el centro del fondo gracias aplausos muy bien la tercera pelea categoría 71 kilos Junior Bernaldez de la escuela sin pato como Junior a la balanza y James y James El top de la escuela KST, ¿qué hay en la calle de México? ¿Se sube? 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 Perfecto. ¿Clario? Cepal. 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 Que vengo. Gracias. Es un poco de trampa de miedo. Bien. 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 Muchísimas gracias a los aplausos. Aplausos. Esta es la cuarta pelea, Mateo. La última de las peleas a Mateo Superfight Juvenil. Vieron Minea, de la Escuela Barraco, categoría 63 kilos y medio. Conforme en peso. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias a los tratados. Y... Es Lomo Aguirre, de la Escuela Tayan de Orgata. A la balanza. A la balanza primero. A la balanza primero. Conforme en peso. Perfecto. Caryo. Caryo, pegado para el fondo, por favor. Bien. Superfight, juvenil Disculpa, disculpa Una más, una más Disculpa Ya, nada, gracias Vamos a pasar a la comisión Las peleas profesionales Primera pelea profesional César Caraballido La escuela SSG Corner Conforme en peso Y Yersey Valdivieso La escuela SSG Corner Conforme en peso Careo Ofrío, choraba Aplausos, aplausos, aplausos por favor Segunda pelea profesional Mauricio Díaz Mauricio Díaz De la escuela Noxtap Categoría 67 kilos Vamos, ching, va Sí Va conforme en peso Y Marco Cabrera S.S.S.F. Corner S.S.F. Corner Categoría 67 kilos Peso conforme Careo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí Tercera pelea profesional Tercera pelea profesional Pelea Semenina Categoría 54 kilos Pantada 53 Fiorella Conroy De la escuela Barrasco Escuela de Guillermo Cotto Francesca Vera De la escuela Dragón Guerrero De Yambil Bien Aplausos 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 El centro por Cambio de buena empresa Aplausos 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 Si Gracias chicas Pelea de fondo Oscar Guerrero De Ecuador 63 kilos y medio Gracias chicas Gracias chicas Gracias chicas Gracias Gracias chicas Gracias chicas Pelea de fondo Conforme en peso Oscar Guerrero De Ecuador Renato Mancía Anchor Guerrero La Euro Estuvo heridos Consejo Subtitulado Audio Todos los peleadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.